Carlos, y olé Tamagotchi. Canta, canta guitarrica de mi vida, que al oír tus dulces bocas, muero de alegría. Canta, soy de mi cielo español, es la cópula que canto yo. Soy de mi cielo andaluz, sangre brava en mi corazón. Canta, canta guitarra por mí, por mi raza gallí, canta tú. Tú, tú que sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. Música Canta guitarra por mí, por mi raza gallí, canta tú. Tú, tú que sabes cantar, tú que sabes llorar por mí. ¡Olé! Cuerdas se llaman también a las personas que piensan en forma equilibrada. Cuerdas, las que iban a las Islas Marías. Ah, sí, decían que salían de ahí del Palacio Negro, ¿no? Algunas para allá. En las películas luego de repente salen, ¿no? En los cincuenta, cuarenta, ahí que era común, ¿no? ¿Sabes qué cuerdas me llamaban la atención a mí? ¿Cuáles? Las que sostenían amarrados a los barcos de gran calado en las vitas. Unas cuerdón o nononas. No alcanzaba yo a abarcarlas con mi mano, pero nos subíamos como changos. También pies y manos. ¿Ahí en las cuerdas? Sí, y luego saltabas al mar. Un tramo, ¿no? Sí entiendes por qué las ratas podían pasar por ahí. Pero las cuerdas que también usa para trabajar. ¿Cuál es? El tama. ¿Las cuerdas de los dedos? ¿Dónde? ¿Las de mi guitarra? ¿Otras? ¿Vocales? Ah, bueno, sí. Ahora ya las podemos ver. Pero antes nos imaginamos que eran como hilos, ¿no? Es como una tira. ¿Quién ha visto? Como unas tiras. Sí. Así como mis dedos. Como un tramo de liga. Parque Liga Ligazo. Sí. Sí, sí. Sí, son como tendones que se abren, se abren, se cierran y por resonancia es lo que nos da la voz. Y se llegan a lesionar cuando gritamos mucho y, pero son como tendones y tienen esa característica también de fuerza. Pero también se fortalecen. Mire, el que anda gritando por la calle ya casi no. Su mercancía, los periódicos. Los periódicos. Sí. Sí. Las fortalecían, nos decían los doctores. Sí. O las acaban. Nos decían en la escuela también, porque al tratar a pacientes bajo anestesia general, tenemos que abrir todo lo que es faringe laringe para que se expanda. Entonces, llegábamos a lesionar tantito las cuerdas bucales y nos decían que se tenían que hacer gargarismos. Yo decía, pues, ¿qué es eso? Pues, es hacer enjuagues, gargarismos. Logaritmos, me sonó a mí. Sí, que el agua entrara hasta el esófago y hacer eso, movimientos para que se refrescara y las cuerdas bucales. Sí, así. Y las cuerdas bucales también se extendieran y pudiera pasar perfectamente bien el aire, el agua y todo para que se refresquen. ¿Y por qué envejece la voz en algunas personas también, doctora? Porque no la queremos utilizar. Cuando estamos jóvenes, gritamos, brincamos, pedimos y demás. Y ya cuando vamos nosotros envejeciendo un poquito, nos vamos retirando. Ya no queremos hacer las cosas, ya no queremos pedirlas, ya nada más con el dedo estamos señalando. Quiero, quiero agua, lo que sea, pero es señales con el dedo. No, no, no. Hay una cuestión física. Las cuerdas pierden su elasticidad. Se calcifican. Claro, como todo músculo se van atrofiando. Como un resorte. Se van atrofiando, claro. Se van enciendo el resorte. Pero además funcionan con aire. Y eso también lo vamos perdiendo. Al pasar el aire, funcionan. Sí, pero por eso, sobre todo, bueno, la obesidad de algunos cambios físicos también influyen. Porque de acá sale el aire. Me estoy agarrando arriba del ombligo. Y de eso depende la voz. Oiga, y los cantantes de ópera que están. Todo el aire se lo tienen en el diafragma que actúa como un fuelle también y es el que impulsa el aire para que pueda salir la voz y los tonos de, de, que tienen, de, ¿cómo se llama? Y por qué los niños, como a mí me pasó, me salía voz de niña, cuando ya tenía 13, 12 años. Están, ya están adaptándose también a la madurez. Están en formación. Sí, sí, todo va desde pequeñito. Las cuerdas bucales son, bueno, que son, le digo, como fuellecito. Están más delgaditos, se van agrandando, se van calcificando. Entonces, eso es lo que produce también que ya después cambien los tonos en los jovencitos. Sobre todo, el cigarro que llega a lastimar por lo caliente. Son cambios de temperatura también que se dan por tomar cosas frías, tomar cosas calientes y el calorcito del cigarro. O el frío de alguna bebida. Por eso hay quien se afina tomando frío o alcohol y cosas así. Por eso la voz no se puede cambiar, no se puede modificar, porque el largo de las cuerdas ya está establecido físicamente. ¿Sabes cuándo cambian? No, no. Cuando se operan. Ah, claro. Padecen como callos, ¿no? Nódulos. Cuando es la nódulos. Nódulos, este, sí. Y también con las amígdalas, ahí también hay un cambio, porque las amígdalas, dicen las maquinas, que son unas bolitas, son defensas que tiene el cuerpo, sobre todo en la garganta, se forman y ahí son como coladeras. Se detienen las infecciones en las amígdalas, cuando las retiran hay un cambio significativo de voz también. Oye, decía un familiar de 20 años, un hombre, hablaba como niña, a esa edad, 20 años. Saludaba él, buenas tardes. Y decía, ¿sabes cómo que llegó? Y de repente lo operaron y ahora tiene una voz profunda y grave. ¿Te acuerdas de Margarito? Sí. Tenía voz de niño. Sí. Nunca le cambió a pesar de que llegó a vejez y falleció. Era una vocecita tan pequeña. Y se quedaba sorprendido, como a su tamaño. Es lo que acaba de decir Héctor, pero otra vez, por eso las personas altas, sobre todo, tienen las cuerdas más largas. Y por eso alcanzan esos tonos muy bajos. Pero Fitchfuer sí envejeció su voz, o sea, era de niña y se hizo como de brujita, ¿no? Porque ya cuando estaba grande, pues ya no se le veía así tan dulcecita. No sé si se le veía delgada, pero como brujita, así, tonta. Yo tengo un tío que así quedó, con su huella tiene como 70 años y sigue hablando como niña. Como niña habla, lo acabo de ver y le digo, oye, tú nunca, nunca tu voz la te impresó. ¿No será castrate? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Castrate? Búscale, búscale. ¿Que está castrado? Sí. Cuando cantaban tan bonito los niños, los sometían en una bañera, cuando no había avances técnicos, científicos, y les realizaban la labor esa. Quedaban con voz de ángel. Sí, este. Uno de ellos se llamaba, bueno, Farinelli, ¿no? Que es el famoso. Sí, se hizo una película sobre su vida y se asombra uno porque los reyes, los influyentes, las altas jerarquías católicas, los tenían como orgullo, los mostraban ante todas las cortes. Y en esa película muestran eso, ¿no? Que eran lo máximo y la vida vacía que llevaban ellos. Entonces, pues imagínate, te tumbaban las orejas de burro, te volvían burra. ¿Que eras o no? Pero yo creo que lo sorprendente también de esa película es que no encontraron quién hiciera ese tipo de voz y tuvieron que hacerla casi por computadora porque no había alguien que diera ese tono. Porque no es un tono de mujer, es un tono muy especial porque tiene tintes masculinos en determinado momento, ¿no? Pero esta vez es tan aguda como la de una soprano también. Llega a ser así, ese tipo de voces tan hermosas, ¿verdad? Hay una película, se llama Los Coristas, preciosa, y es un coro de puros niños, están internados, pero tienen a dos cantantes que son esos, son varones, pero tienen la voz de niña y de las voces más agudas. ¿Cómo se llamó aquella película de un monasterio en un río, junto a un río, en donde se oye una voz como de trino, trinar? ¿Cómo se llama esa película? Es famosa en donde se escucha esa voz de un niño así, pero de una prístina llaman, de una finura, de una delicadeza. A ver si alguien del público se acuerda. Fíjate que me estoy acordando de una imagen, una vez vi a un cantante mexicano, creo que es Zavala, ¿no? Y salía con su arpa y cantaba, pero también cantaba muy agudo, muy, muy, como mujer casi prácticamente, pero pues es que es una imagen como si fuera un ángel, ¿no? Porque está con su arpa y cantando así, de esa manera también.